Este no es un vídeo de baterías ni de sonido, pero es algo que realmente necesitaba, quería y bueno quería compartirlo. Compré la antena de Starlink, apenas me llegó decidí grabar este vídeo. En realidad apenas no, ayer me llegó y bueno quise grabarlo hoy, no la abrí, la caja está sellada. Quiero ver qué es lo que tiene y bueno contar cómo funciona. Estoy en Argentina, en Salta Argentina y para los que quieran saber cómo funciona el servicio, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que viene en el kit. Este es el kit estándar, tiene un precio de 500 mil pesos y bueno abonando la mensualidad son 65 mil pesos. Si bien hay gente que cree que es un poco caro, la verdad sí es caro, pero comparado con el servicio que estoy pagando actualmente, el cual me brinda solamente 10 megas, es la verdad que más barato. Yo estoy pagando un servicio de 80 mil pesos, que serían aproximadamente 80 dólares, comparado con este que sale 65 dólares, o sea 65 mil pesos. Pero la diferencia es que este servicio me ofrece de 150 megas para arriba, pero vamos a ver si es verdad. También para los que no entienden mucho de esto, está pensado para zonas remotas donde el internet de cable no llega. Si tenés un servicio de cable por fibra no tiene sentido que lo contrates porque como te digo está pensado para gente que vive en zonas alejadas como yo. Tenemos el pie de la antena, es de metal, la antena, esta es la antena, viene con un cable que es bastante largo, pero bueno está pensado para poner en el techo o bueno en algún lugar. Y tiene una conexión bastante extraña, similar a un micro USB, bastante, pero bueno no lo es, es parecida. Y los materiales se notan que son de una calidad excelente. Tenemos stickers, esto parece ser un manual, unas instrucciones bastante, bastante básicas. Tenemos el router o modem. Nunca había visto algo así, es muy distinto a lo que estamos acostumbrados, no tiene antenas. Acá se ve la conexión de la antena, la conexión al corriente y bueno el cable de corriente del router. Ah, acá tenemos, bueno estas son normativas parece, y debajo no hay nada. Apertamos la caja, parece que esto viene con un botón, aquí no sé si se va a poder ver. La antena encastra de esta forma al pie con un botón y una traba de seguridad, así. Yo creo que esto se puede mover, es la presión, si no hay nada para ajustar. Esto es lo que viene en la caja, en el kit. La antena, el router, cables y nada más. Ahora vamos a pasar a la aplicación para ver cómo se instala. Bueno, para ver cómo funciona esto, vamos a ir a la aplicación de Starlink que supuestamente se hace todo desde ahí. Iniciar el kit estándar, yo creo que es este. Confirmar, voy a ver, comprobar si hay obstrucciones, encuentre un área abierta, salga y párese donde planeé instalar su antena. Escanee todo el cielo, use la cámara de su dispositivo para explorar todo el campo de visión de la antena Starlink. Bien, voy a tener que hacer esto afuera. La aplicación te pide que escanees el cielo y después de eso, al conectar la antena, cuando está listo para configurar, tal parece que la antena se mueve sola. Después de unos momentos, la aplicación te pide que te conectes a la red de Starlink, así que es lo que vamos a hacer. Y una vez establecido el usuario y la contraseña, lo único que tenemos que hacer es esperar. No fue así, boludo. Bueno, como se puede ver, no sé si esto está exagerando, pero me está marcando 670 Mbps, es un montón. Yo en mi casa tenía solamente 10 Mbps, lo cual comparado con esto no es nada. La verdad es que estoy sorprendido con los resultados, no pensé que iba a dar tanta velocidad, pero bueno, es la primera vez y lo estoy probando inclusive desde el celu. Al parecer, un detalle que me olvidé de aclarar es que no existe conexión por cable, o sea, conexión LAN no hay, es simplemente Wi-Fi, pero si tenemos esa velocidad solamente con Wi-Fi, al parecer es algo excelente. Lo voy a seguir probando en estos días para ver cuál es el resultado después de un mes, de una semana, para verificar si la velocidad es correcta o no. Lo voy a probar desde la computadora y bueno, voy a hacer una instalación más precisa porque esa es solamente de prueba, lo voy a poner en el techo. Y también voy a hacer una prueba de descarga y carga de archivos, así que por el momento estoy súper contento. La verdad es que nunca pensé tener una buena conexión de internet en el lugar donde yo vivo. Estoy alejado de la ciudad donde yo estoy, no llega la conexión por cable y en mi caso particular me viene de 10, así que voy a seguir probando y los mantengo al tanto. Estuve editando el video y me di cuenta que hubo un par de cosas que tengo que aclarar y de paso voy a ver el resultado o la velocidad en la computadora. Recuerden que todo esto es via Wi-Fi, no es cableado y esa es una de las aclaraciones. Existe un dispositivo que puedes comprar, que puedes adquirir de marca Starlink que te permite obtener una salida cableada para tu computadora. Yo la verdad que al tener esta velocidad no lo veo totalmente necesario, pero bueno, se lo puede adquirir con un precio de aproximadamente 200 dólares. La otra aclaración que es algo muy importante que quizá lo mencioné pero no lo profundicé, es que podemos llevar la antena a donde nosotros queramos, la desmontamos, la guardamos en la caja y mientras haya un lugar donde enchufarla podemos tener acceso a internet. Y esto me parece genial, me parece algo súper interesante y creo que vale la pena mencionarlo. Última cosa, después de haber probado durante todo el día la conexión, hice pruebas constantemente con el celular, con la computadora y si bien no me tiraba un número fijo, un número exacto, las velocidades que marcaban eran bastante altas. Cuando este número se pone negro, bien, ahora mismo me está tirando 200 mbps. Hay que tener en cuenta que en este momento estoy un poco alejado de donde está el router, cuando lo mido cerca del router me marca muchísimo más y estos 200 mbps también me los marca la computadora. Ahora, ¿hay una diferencia realmente cuando queremos, por ejemplo, descargar un archivo? Sí, voy a descargar un archivo de mi unidad de drive para ver qué velocidad me tira. Es bastante rápido. Los dos archivos que descargué me tiraron en un promedio de 10 mbps. Por ahora, el rendimiento que tiene la antena es bastante bueno y vale la pena. Si tienes alguna duda, puedes preguntarme en los comentarios. Voy a subir a mis redes más testeos y más pruebas, así que puedes seguirme aquí. Así que si alguien está en la misma situación que yo, se lo súper recomiendo. Si lo pueden pagar, el resultado en mi caso fue muy bueno. Así que bueno, si alguien lo tiene o está interesado en adquirirlo, puede preguntarme cómo hice. Yo hice el pedido directamente desde Miami, aunque puedes encontrarlo aquí en Argentina, en Mercado Libre o en algunas otras tiendas online autorizadas. Así que bueno, eso es todo y nos vemos. ¡Gracias!